¡Hola, maquete! ¡Ey, qué pasa, Bipol! Pues aquí estamos con Super Luigi Galaxy Que bueno, ya hicimos una votación Y quedó... lo último que hemos mirado Era 69% sí 31% no ¡Vaya! ¡Felicidades! ¡Toca más Luigi Time! Lo que sí, que vamos a hacer Un poco las partes más cortitas, ¿vale? Super Pepino Galaxy Para que... pues para que no No tenga que trabajar yo de más en las ediciones ¿Eh? Así tengo más libertad Soy más libre Porque nos vamos a grabar cuarenta y pico minutos Cincuenta minutos, ¿sabes? De Mario Galaxy Se hace un poco... Demasiado Cuesta arriba, ¿vale? Joder, que le cuesta dos horas a renderizar esa mierda Es que estamos dos horas todos los días en el directo Hacemos más cut-shatín que otra cosa A ver, Sony 50 y Chey Venga, a ver 69% no es coincidencia No, la verdad es que no Parece que os habéis puesto... Sois masocas y sádicos ¿Por qué de nuevo esto? Dice Divo Tivo y Divo Pues no lo sé No lo sé, la verdad No lo sé Lo bueno es que esta vez me toca jugar a mí, no mirar Porque si al menos el papel del support fuera un poco más entretenido El pepino del mal El ataque de la nave de camellia El pepino asesino Creía que había leído mal Pero no, no, camellia O sea, camellia, en serio Hola, don mister Déjale ser juzgando cuando me quite el pelo del hobby Importante Este tonto de aquí está leyendo el chat Así que comentad mierda Sacad temas Que así ya, pues, un win-win para todo el mundo Ya está, don mister ¿En serio? ¿Es así? No lo he visto Pero vamos, casi me espero no ver Lo siento mucho Lo siento, de verdad, lo siento De verdad, lo siento No le he puesto el cinto Y así pasa Aquí hay un bomba valiente Tengo que trabajar Tengo que trabajar A ver, si quieres para no aburrirte Adiós, eh Además esto era lo de Es que ni siquiera voy a coger las vidas Ni nada O sea, vamos a ir a saquete Comenta de mierda Ahí está Bueno, mientras sea un tema Y oye, luego podemos comentar la mierda Es que el juego ya lo hemos visto Entonces nada nos sorprende Ya hemos hecho todo ¿Tienes que abrirlo? ¿No tienes que abrir nada? No, porque quería matar al Kameh Para que no me disparara El muy ¡Ay! Una conchita verde para un tonto lava verde La fuerza de la gravedad, eh O sea, la estrella de la gravedad La fuerza de la gravedad Es importante, eh O sea, con tus potentosas manitas Porque eres una estrellita, ¿vale? La estrellita vamos a imaginar Que tiene unas potentosas manos, ¿vale? Con sus potentosas manos Puede amasar a peña, tío No lo hemos dicho nunca Pero realmente el poder de la estrella Es la gravedad O sea, lo aplastas Menos mal que el caparazón Hace de las suyas ¿Qué si no? GG GG World Player ¡Joder! El autocadro y hundido Hostia, bro ¿Te trae estos recuerdos? Sí A ver, me acuerdo Gracias, gracias el que lo dijo, ¿vale? En plan de La estrellita está No La vida extra, ¿no? Estaba ahí No, no, no Las de totas como la de la pisa y el ascensor Never Never más Imaginaras Que nos dejan muy mal, tío Ahora nadie O sea, nadie de YouTube sabe eso, ¿eh? Más que vosotros Enhorabuena, chavales Sí, porque eso YouTube no ha seguido Lo siento, YouTube Pero Solo los que están en el directo Saben cosas de nosotros secretas Cosas que no sé ¿Por qué cojones comparten? Es que no lo entiendo No nos dejan mal, tío Cosas que no deberíamos de contar Pero no pasa nada Yo era Ya lo vi Yo tenía ocho añitos, ¿vale? Yo no era consciente de nada Yo lo iba a contar sin ningún problema Y de repente has hecho que me diese mucha vergüenza Y no quiero decirlo, tío Yo lo iba a soltar Es que vergüenza debería de darte, tío Y ya está Es que nos deja muy mal Ya está Comer pizza Amasa, 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 amex Amasa, amasa, amex ¿Cómo está? Oh, un poquito Madre mía, el chupor Madre mía, el chupor poderoso Verde, verde Verde, verde Toma Toma Repito, repito A la tercera va la vencida ¿Alguna opinión del Pokémon GO? Que es un juegazo Pasa que Me cago en la puta, Nintendo, compañero Sabes perfectamente que tus juegos ya no los compran niños O no deberías de enfocarlo solo para niños, coño De que ya, pues Va siendo ahora para adolescentes Sabes que tire para adolescente Y ya no te digo adulto Porque tampoco va a ser el tema Pero menos que el juego tire para adolescentes No para niños con retraso Porque es lo que da Tú cuando lees esos textos Da la sensación que es para niños con retraso ¿Quieres decir Pokémon Let's Go o Pokémon GO? ¿Ha dicho Pokémon GO? A ver, Pokémon GO está guay Pokémon Let's Go, bueno Ah, que no es Let's Go Ha dicho Pokémon GO, pero no sé cuál querrá decir Pokémon GO mola, ¿vale? Además ahora han puesto el PvP Ya va, va Se va a hacer Pokémon GO Se va a hacer más Hombre, si es el de El de Móvil El de Móvilis Se va a hacer más competitivo Bueno, mi opinión Lo que acabo de decir hace un momentito Mi opinión es del Let's Go ¿No? Se llamaba Let's Go Let's Go Es que es Let's Go, entonces Ah, pues entonces Ahí está la opinión mía En serio, es que ¿Ves los textos? E incluso están más infantilizados Que el Pokémon amarillo Yo es que alucino, tío Bueno, sigue siendo como para niños La reina araña y sus larvas Lo que pasa es que ya necesitaríamos un juego adulto Porque lo que hablábamos antes Los que empezamos al principio de Pokémon Y estamos desde el inicio Ya estamos creciditos Nos gustaría tener un juego más adulto Me pregunto si en algún Pokémon No hacer pullitas Ni cosas Porque hay textos Hay gente que lo ha mencionado De vez en cuando, ¿vale? Que ha habido Ha habido Entrenadores Que se han casado Bueno, o han Han hecho cositas Con sus Pokémon, ¿vale? Pero se atreverán A mostrar alguna vez Eso Es que casi Eso rozaría la pedofilia, tío O sea, la zofilia Eso rozaría la zofilia, tío Anda, hijo, le toca Next Que no tenemos No tenemos que hablar Para estas cosas ¿Qué? Si tampoco he dicho nada Si no he dicho nada Del otro mundo, por Dios A ver, que tampoco Vuelve el discochito De Dios sabe dónde Hemos hablado muy mal de ti Y no te has dado cuenta Así que Tómalo y eso Como siempre No ves que es rubia Es tonto Por estar lurkeando Entonces aquí dentro habrá Porque claro Es que no he cogido El glotón es para hacer También un mapa Así que ya lo haré después Pero como no me acordaba De que había un glotón Si no, para eso Siempre están los hack ron ¿No? Pero Molaría que un oficial Pues tuviera ¡Pum! ¡Pumba! Estuviera Más fuerte A ver Como los temas que tocan En el manga de Pokémon Los Pokémon sufren heridas O sea, tú Tú los llevas al centro Al centro Pokémon Para que los sanen de verdad Pero el manga no es Nintendo Es Nintendo No se le puede pedir mucho Ya ¡Hostia, cabrón! Que casi me tiras Vale Venga Toma Vuela ¡Hijoputa! A la mierda Como me voy a ir Capaz de una fiesta ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Hombre, si algún día Se apunta Bizcochito A venir aquí Sí Hay alguna Mujer Esto puede ser Toma En Tenerife La única fiesta Que podemos hacer Me he quedado sin escudo ¡Oh! Al culo Al centro Al centro Al arrus Joder, tío Que... Total, ¿eh? Hostia, esto me recuerda Desde hace poco Lo mío, tío Toma No quiero saberlo Joder, tú fuiste... Bueno Eso sí que no hace falta Que sepa y nada Hay varios hard rooms Mejores que los juegos oficiales Al final de en serio Sí, no, ¿vale? Porque hay... Joder, mejores historias A la gente se le... Se le china mucho esto Los buenos hard rooms Los que me han hecho famosos Joder Hostia, claro Va girando, ¿no? ¡Oh! ¡Qué horror, tío! Aquí solo era eso, ¿no? No, no, no Pero que no me estaba acostumbrando ¡Joder! ¡Qué cosa más rara! Ah, porque te puedo coger también ¡Qué cosa más rara, tío! Es que según vas girando 17 y andaluzpa Al otro lado del cargo ¡Nani, nani! Ya estoy jodido Tengo 31 años, mani No hay gente de mierda Así que da igual Vicias ¡Oh! ¡Vicias! Pero no está Vicias es un viejo, tío Bueno, Sarca, Sarca No tenía 34 No... ¿Qué tema? Aunque Vicias es un viejo ¡Jajaja! ¡Tujitos, ojitos! ¡Hostia! ¿Cierto es? En la cara En la cara, no En la cara, no ¡Joder! Moneditas Encima como... Sí, sí, me alegro ¿Lo habéis visto? Y ahora ahí no se movía de arriba hacia abajo Sino que ahora se movía en 3D Las buenas cámaras ¡Pollas, tío! Me lo ha hecho ya como 3D Me lo ha hecho ya como 3 o 4 veces Y no entiendo yo el funcionamiento de la zona esa, tío Hay veces que va hacia arriba y hacia abajo Y hay otras que van en todas las direcciones ¡What the fuck! Pokémon Reloades Tú manejas el Pokémon Tú eres el Pokémon Y manejas el Pokémon Y atacas Movimiento en tiempo real Anda, y el todo ¿A dónde se ha ido? Sería lo que la gente busca En un juego original de Nintendo Sería bastante entretenido Bueno Requeriría mayor habilidad No solo de movimientos Y tipos Algunas cosas Y no ya de manejar el Pokémon bien Imaginar peleitas En un juego de ese tipo Estaría guapo, joder Esto es una mierda Porque tengo que utilizar Vente más para allá, tío ¡Hostia! Estoy en la pared Más no me puedo ir Y ya me estoy probando el PC Muestro maldito es corto Mira, Geo A Geo no le importa mi edad Pero, coño, Geo ¿Cuántos años tienes tú? Porque no sé si lo has visto En algún momento Por eso quiero decir Que estamos grabando El buen Geo Que me ofrece Trabajitos Muy nazis Y a lo mejor es menor ¿Vale? Yo jugando con Geo Policía, policía Toma Toma Tiene 34 gramos No se considera viejo Somos jóvenes Sois una panda de viejo Soy viejo para Para la Para la edad media del canal Pero no tiene De 15 a 20 Toma Bueno Media de 15 Vamos a ir ¿Lo ves? Ahora se mueve solo De arriba hacia abajo Pero hay veces En las que se mueve En 3D Que Lo entiendo muy bien Si no, Guasón Pues el Pokémon Relojate Si no lo has jugado Bájatelo Y está muy completo No ha terminado aún O la última vez que mire No lo había terminado aún Es lo que me jode No quiero hacerlo para el canal Hasta que lo termine Para hacerlo una vez El tirón Madre mía Que mierda De desfrentamiento Pero tenía Por un de séptima generación Incluso Pokémon únicos Vale Pokémon creados Por la comunidad La Reward La Zeon Y Bryson Son los más afectados Por la política Si Claro Por lo que son Mi buen La Reward Pobrecito Es que Bueno Incluso Incluso Los Gardevoir Macho También sufren Sufren Otro tipo de cosas Pero vamos Aquí No se queda ninguno Con las ganas No encuentro En hoy Y de Bravita Las tiene Carlin Y Biscotito Tiene toda Bravita Si son de canales Que Uff Que asco De enfrentamiento Tío El jefe De por si Está Me Pero el escenario No ayuda A que sea guay Yo Carlos No he jugado Los he visto Pero no No he jugado No he jugado Ah glotón Ah bueno Claro Hostia Pero no tenemos Ni de broma No creo que tengamos Ni de broma Los de estos Los pinchitos No se hacen Esas cosas para gente tan enferma como nuestro chat. ¿El qué? Lo que estáis hablando. El buen tema. Ah, la primera. El furry lleva desde no sé cuánto tiempo y eso tiene un poco de furry. Es una policía. Bueno, todo. Eso es furry, o sea, eso es una extensión del género de furry porque no deja de ser. Buah, qué profesión eres soy, yo no tengo ni idea de esas cosas. Me alegro. Creo que me alegro de no saber nada de eso. ¡Date prisa! El caminito estrellado. ¡Madrid! ¿Cómo que prisa? ¡Oh, prisa! Vamos, lo que he hecho hace un momentito, pero con la diferencia de que ahora con Temporizador. Es verdad, ¿eh? Deberíamos de hacer la cuenta atrás. Solo faltan 105 estrellas. Ah, es verdad, la cuenta atrás. Bueno, no os centréis en eso y escribid vuestras movidas. Olvidaos. En esta serie no lo hagáis. ¡Déjalo! ¡Feliz! ¡Cambio feliz! ¿Alguien conoce el Pokémon chileno? ¡Uh! ¡Miren! La de Giros que ha dado ahí en un momento, tío. Por ahí dice en el Discord, un canal para los headphones y tal. Hablaron el primer día y yo no sabrón más. Bueno, no sabrón. Bueno, no sabrón. ¡Pum! ¡Pum! Esa música ha molado un montón, tío. Esa música de Rune de noventas para más nervios. Guay, ¿no? No, con la musiquita está... Está bien, está bien. Pa' el Temor. Cuando muertes subía los pixel art, joder, los buenos pixel art, el rato que llevaba en la puta de oros, en serio, el rato que llevaba a hacer esa mierda también. Ya no hago hamabeas tampoco porque no tengo, no tengo una plancha, no usamos plancha en la casa. ¿O a qué? Pues pa los hamabeas que no puedo hacerlo. O sea, porque no usamos camisas de... De nada. Hay que tener que planchar los calzoncillos. Eso nunca lo entenderé, pero vale. Oye, es que no lo entenderé nunca, tío. ¿Para qué coño quieres plancharte los calzoncillos? ¿Estamos de broma o qué? Qué suavecitos, tío. Y las franguitas. Y calentitos, te los pones recién planchados. Sí, y coges ahí una de cosas que no vas a tomar. Qué cojones, tío. El calorcito no mata. Exacto, te mata. El calorcito, ¿sabes lo que pasa cuando juntas calorcito en la bolsa escrotal? ¿Lo sabes? Haces un genocidio de espermatozoides. Da igual. Haces un genocidio de espermatozoides. No tienes a quién premiar. Haces un puto genocidio. O sea, si me caigo aquí por frenada me voy a cabrear muy mucho. Sí, sí, Felipe, el Light Platinum me lo han pedido para entrar. Ah, siempre me han nombrado como hacer algún de Light Shard. Así que imagino que está bueno. Se pasa de frenada, tío. Este personaje se pasa de frenada y no mola nada eso, tío. Domestad, ¿recuerdas la guía de Sergio de Dragoo? Joder, por favor, tío. Tenía que hacer la 3. Y además hubiera venido genial a la gente ahora con el remaster. Bueno, ahora que va a salir el Resident Evil 2, servirá la guía que tiene un gran canal. Vendrá gente así de repente. Con Resident Evil no creo que pase lo mismo como con Spyro. ¡Coño, Luigi, por favor, tío! No, pues lo que... El juego es muy distinto. No es como el... El Spyro que tenía muy mucha semejanza. Es lo mismo con los juegos de 3DS, de Majora y... Yo creo que el Resident Evil se ve muy distinto, ¿no? Creo que... No sé, lo que de la demo era, además, el tío no paraba y decir, esto estaba igual, esto estaba en el juego, esto estaba en la cara. Ah, es que no he visto nada. Lo poco que he visto gráficamente digo, es que esto tenía que cambiar. Gráficamente y mecánicamente cambió un poquito. Pero creo que en plan de objetos y eso, al menos lo que dijo, estaba igual. Madre de Dios. Ahora eso sí, que que vea... Joder, qué cambiadito. Aún así, chicos, para que vayan a mi guía y me critiquen, por lo mismo de siempre. Te estás haciendo la guía en fácil, eres un puto casual. Genial, oye. Cuando ya lo expliqué... Ya lo expliqué... Que era inneces... Es innecesario. Para mí, que estoy haciendo la guía, es innecesario. Me parece muy bien que te quieras sacar la chorra que te quiera sacar. ¿Quién quiere hijos de...? Sí, sí, bueno, pero la verdad que quiero ser padre. Pero ahora mismo... Pobre niño. Qué gracia. El Resident Evil 2 no es igual al original. Vale. Entonces dicen que es distinto. Es que es eso, el espíritu se veía muy igual. O sea, era calcado. Lo que pasa es que evidentemente con textura es guay. Pero en este creo que... Es que tendría que verlo, ¿vale? Pero... Por como vi el... Es que, a ver, me baso en el 1. Me baso en lo que vi en el 1. La gente no ve mi guía para pasarse el remake del Resident Evil 1. Voy a poner un ejemplo. Sí, es que no tenía ni queda de 10. Tío, es que... Se pasa de frenada. Es que se pasa de frenada de una forma... Y no puedes hacer nada. Es que... Hace la frenada esa... O sea... No te gustan los juegos de terror. ¿No te gusta jugarlos? ¿No te gusta verlos? O las dos cosas. No te gustan los juegos de terror. Más bien, de horror. Bueno... Hay que tener que gustar. A ver, yo me... Yo estaba viendo la demo y me asusté, así que joder... Terror. Las dos cosas. No le gusta nada. Yo también. Le pido. ¿Cómo lo dejan este tío a tres vidas en la cama? ¡Lisus! Las frenadas, mejoras, jodemos Mejoras ¡A la primera! Dios mío, qué asco las frenadas Luigi, tenemos que hablar tú y yo, ¿eh? Esas frenadas no me están gustando El Spyro es un remake y el Resident Evil 2 es un remaster Lo que pasa es que cuando había, había cosas que eran iguales Estaban las taquillas, las taquillas donde tenían las cosas El Spyro también es un remaster No han cambiado nada del juego O sea, es exactamente lo mismo O sea, remake es coger y hacer O sea, coger la IP y hacer incluso algo distinto Entonces, claro, para que yo decía al revés Resident Evil 2 es un remake y es Vyro un remaster ¿Qué pasa que esto...? A ver, 50 Intenté ver el gameplay de Witcher Mira, Witcher no, de esa manera Bueno, la brujita Más que cojones, ambos son Ambos son remake El final, pues el final de la serie cuando me perseguía La niña rastra Joder, qué susto me dio Ah, que te tienes que esconder en los armarios Creo que solo vi a PewDiePie Tienes que correr por la casa El Outlast Mira, ese no lo he jugado ni creo que es muy bien Me gusta, o sea, me gusta el terror, ¿vale? Me gusta la película de terror Me gustan los juegos de terror Pero, Dios... Sí, porque somos gilipollas Porque después del susto viene la risa No he probado, ¿vale? Pero no sé si podría jugar eso Tan, tan, tan terror Bueno, el que tuvo Tuvo la suerte de ver Resident 17 Pudo ver lo que pasa con Jorge Puedes chaparla, ¿no? Hay que dar una monedita No, 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 no Quiero... Quiero trocitos Ah, que tenemos el botón Que no me entero de nada Ha jugado a Outlast, Carly ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuántas canas te han salido? Si queréis que nosotros nos divirtamos Jugad a Outlast 1 Es que me lo he visto y revisto ya Es una buena opción que os divirtéis vosotros Lo que pasa es que eso sí que es verdad Que no me acuerdo de nada del juego Pero no Es que los surtitos en ese juego Son de infarto Que no, tío Que hay... Que está el puggy ese que te... Que te atrapa el tío Que te sigue No, 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 no No, no, no Te sale de tal Y te mete un empujón No, no, no Que te sigue, que te sigue, tío Te caza No, no Ah, no Ah, no ¿Clothon? Way to you, bro Ahí estás Predator prefiere o verlos jugar O jugarlos acompañados Pero Solita no, eh Dice, solo me aburren Buena forma de representarlo Solo no Que luego de noche me cago, ¿no? No han dicho Toma Pues como a mí Me gusta Pero no lo puedo Viva los juegos Family Friendly Los juegos de jaja Como el Overcruper Viva Super VG Galaxy Que viva Hostia Vamos ¿Necesitas ayuda? No Bueno, mejor volver Ser Tranquilito El Spooky House HD Sé que hicisteis del normal Pero no me acuerdo Si fue en de HD El Spooky House No, eh Vamos No, eh Pero no me voy a comer Never No sé ni qué juego es Así que Que es de terror Es que sé Si no es la primera vez Que lo oigo Eh, Carlin Será otro canal, eh Pero Spooky House ¿De qué va? Uy, acabamos de descubrir Que Carlin no es un fan Sin el Harry Moby Uy Ni HD ni no HD Encima nos pone los cuernos Con alguien que ha subido Una serie De un juego Que no conoce Espera, todo se está pasando El Resident Evil 7 Ánimo y fuerza Que joder Ese sí que Te aprieta el culo La verdad A la nariz A la nariz En el que hicimos Estaba jugando yo solo O jugábamos yo El que el 7 Solo Yo solo Claro, si eso no Que va a haber antiguo Yo ya me lo vi Y le vi entero Digo, si nos intercambiábamos No me acuerdo Si tú jugabas Yo es que me lo Me lo vi entero En su momento Luego De verdad Yo creía que no íbamos A grabar eso Ni la puta vida Es que No sé No daría No sé Quien tuvo la iniciativa La verdad es que No tengo ni puta idea Don Mister Nos vemos mañana No, no No hicimos el Spocky House Nani Hola Se pone en la piel de Luigi Matiza con el H enemigo Ya no le va a odiar Luego en el Mario Party Bueno, luego en el Mario Party Una partida Y ya está Ya le coge todo el asco El mundo En serio Tío, cabrón Le toca de compañero De equipo Y ya está Ya veréis Hace máximo No problema Es que no puedo con él Siempre me hacen gilipollas Es que siempre me hacen gilipollas Tío Moraría ver el nuevo juego De los de Little Imperium Una de mis series favoritas What? Pues no sé No sabía que han sacado Un nuevo juego Tendría que revisarlo Es que me hace gracia porque es tonto Luigi es tonto Tiene a más sonidos también de tonto Anda No, no, Carly No, no lo hemos jugado Más vidas Es lo que te decimos Que ni siquiera sabemos De qué va el juego Otra vez las 20 vidas Pero de costos Las cojo por coger Venga, Sarkam Hasta mañana Gracias por estar por aquí Es de miedo Pues no lo vamos a jugar Bueno, chavales Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Y los de YouTube Muchas gracias por llegar A este tripidante momento Que habéis decidido No todos Pero habéis decidido Que se siga esta movida turbia Así que ahora toca Apechugar No os olvidéis de darle Gorolaiku Comentar Suscribiros Darle la campanita Y todas esas movidas Adiós Corazón Adiós Bueno